Seguimos acá escuchando de la buena música, ahora nos vamos con Gustavo Lee, si ignoré, no lo hagas, epa, dale like, suscríbete, compadre, deja un comentario, que tal te parece, las canciones, tal Ajá, es un merengue, me sorprendió, pensé que iban por una balada, Gustavo Lee, con buena voz Ahí está, la voz de Gustavo, sello Buenas 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 No lo hagas, mano No sigo de nada, llamarte a la madrugada, apagé este y llamar al otro, por eso sale ocultada, y ahora que tengo plata, tú no estás ya no quiero otra vaca, si eres ponte te juro O sea, es Arrecho, lo versátil, musicalmente hablando, y fuera del chinazo, que es Nore, que te puede cantar, pero cualquier estilo, todavía no he visto un estilo donde diga, Nore, nada Obviamente, este es el estilo de Gustavo Lee, esto es lo que él canta, Merencia Tengue, Tom, si lo quieres llamar de alguna forma, y él está en su salsa, pero verán, Norecon, haciendo otros estilos, es brutal Vamos, seguimos Tengo un sitio que no puede ser tuya, pero lo necesito La verdad, la verdad que está sabrosa el merenguito Que ojo, que ojo, me estoy escuchando por primera vez Ustedes saben que aquí se escucha todo por primera vez Que bello, Gustavo Lee, con todo el respeto, no voy para el chinazo, pero que bello Hola, tengo mi amigo diciéndome Que no te busques más, que no me quiero ver Que soy yo quien quiere darte otra vez Y ponme el teléfono porque yo lo voy a llamar No lo hagas Uno, bueno Evidentemente, esto es un consejo No lo hagas No lo hagas No la llames No lo hagas Y mucho menos si usted está borracho Mucho menos si ella no quiere que la llames Entonces, mantenga la cordura Mantenga la paciencia Dos, tengo que redimirme Porque realmente en un pasado Yo había dicho Que Gustavo Lee no estaba sacando canciones Y después me di cuenta que no Que el tipo no ha parado de sacar canciones Yo en este momento Puedo decir que no soy muy fan del merenguetón Tengo mis favoritas, claro que sí Esta, esta me gustó mucho Este merenguetón está muy bueno Tener estas dos personas Además, Noré, metiéndose en el área de Gustavo Le da un toque distinto a este merengue Además que es un merengue Calmadido, tranquilo Sin mucho, mucha vuelta Como que sin mucha cosa No se sale del perímetro Así que nada Gustavo Lee y Noré No lo hagas Ya tú sabes para comenzar Te dale like, suscríbete, compártelo Y seguimos, seguimos, seguimos Escuchando musiquita Yeah